Reyes del Palique con Fitpireta y Uy Albert Bienvenidos a un nuevo programa de Reyes del Palique Soy Fitpireta, estoy con Albert ¡Holi! ¡Feliz 2024! ¡Feliz año! La gente pensaba que no volvíamos Me lo han dicho un montón A mí también Pero rollo, es jueves y no hay programa A ver, estamos aún de vacaciones, no nos ha dado tiempo a grabar Pero todos los años ha sido así Sí, aunque hemos vuelto el día 7 de enero No, estamos aún casi en Reyes No es verdad que estamos ya a mitad de mes Claro, estamos a 14 de hoy que estamos grabando Es que antes era imposible Pero aquí estamos Aquí estamos Yo tengo una pregunta ahora que hemos dicho feliz año nuevo ¿Hasta cuándo se va a decir eso? Yo ya paso No, a mí ayer una persona que hacía, yo que sé Pues un mes que no me hablaba, por ejemplo, dos Me puso, hola Albert, feliz año Y dije, ya no Que diga claro que quiere Claro, es como Algo que quería pedir esa persona Sí, sí, no me acuerdo ni quién era Pero pensé, hasta qué día se dice Feliz año Nada Si estamos a día 18, día que se publica eso Y todavía no ha dicho feliz año Es que tampoco está tan en el día a día Exacto ¿No? Tal vez pueda ser un baremo Para medir si alguien es muy amigo tuyo o no A mí es que el felicitar me da una pereza Ya, pero a mí me pasa con el cumple, con el año En plan, ya lo saben No, el cumple es como, pues felicidades Ok, pero el feliz año es para todo el mundo Ok Ya, y es como obvio, ¿no? Sí Y ya cuando dicen próspero Porque parece que eres Shakespeare hablando La gente lo dice Usa palabras que se decían en Belén Ya A ver, yo próspero año Hace muchos años que no lo veo Pero cuando yo era pequeño Y mandaba típicas postalitas de Navidad Siempre ponía Y próspero año nuevo Pero claro, era como otra época esa palabra Que hace un niño poniendo próspero Pero porque era típico Se usaba Pero eso ya no lo usa nadie Ni la tele, yo creo Sí lo usan Sí Pensaba que se había extinguido ya la palabra La gente estaba rayada con que no volvíamos Pero no porque estuviésemos descansando Eso No, ellos ya daban por hecho No, pero lo daban por hecho Poniendo palabras en nuestra boca Sí Ellos ya decían que estábamos en la casa de GHBIP Duo Y os voy a decir una cosa Los de GH son alérgicos a servir Y no se han atrevido ni a proponérnoslo Sí, es que acabo de leer ahora mismo Un mensaje de aceptad ya un reality Y yo, es que no nos han propuesto ni uno O sea, ¿se creen que os vamos a rechazar realities? Te digo una cosa Si nos hubiesen dicho de ir a GHBIP Tal vez no hubiésemos ido Sí, hubiésemos sido Yo lo pienso y te entiendo y digo Uf, no, qué pereza Pero piénsalo Tía, es una experiencia Ya, pero nos hubiesen metido ahí Con los que han metido Que son con respetos No sé ni quiénes son Al grupo, Mediaset, etc Pero son los de siempre Ya Los de la isla Los de tal Me refiero, dan a entender un poco Como que no tienen cast ¿No? En plan, ya no saben de quién tirar Es verdad que he visto posiblemente Al hermano de Jan Marco Creo que estaba ¿Qué hace el hermano de Jan Marco? Ya, es como siempre En el caso de que vaya ¿Y no está la madre de Adara? Creo Sí Otra vez Es lo de siempre Es lo de siempre Da como la sensación de que no tienen más perfiles A los que meter ¿No? En plan, se están quedando Se están quedando sin gente O sea, a ellos les ha llegado que Lo hemos mencionado ¿Tú crees? Hombre, y en Twitter y todo el mundo Eh, poniéndolo Todo el mundo no, pero bueno La gente Y no se etiquetan un montón Tengo un mensaje Salimos en muchos De esto de Hilo De personas que entran a GH Sí, sí, sí Ahí estamos Ahí estamos Y salimos nosotros diciendo Que somos frescos Pero es que yo vi un mensaje Pero del rollo Esa persona ha invertido media hora escribiendo Mínimo Y no solo escribiendo Sino llegando a esta conclusión Rollo Empieza así Por si mañana te veo entrando en la casa de GH Duo O sea, es un trabajador No, no Un espectador Si lo ves en la tele Ah, vale, vale Que sepas que voy a estar ahí fuera A full Defendiéndote en Twitter Para que ganéis Ganéis Bueno Bla, bla, bla Un consejo Pone después de Mucha mierda Y todo eso Un consejo Cuidadín Con el italiano Uy Ya dándome consejos Y todo para adentro de la casa No os creáis Que Elena La madre de Adara Va a ser tan favorita ¿Qué? Sí, sí Porque una cosa es la hija Y la otra es ella Cuidadito también Con la imagen Que puede dar Ana María Aldón No sé quién es Mía, este es el presentador Porque esta tiene pinta De ser la típica Doña Croqueta ¿Qué? Que hace las cosas Para limpiar y cocinar Bueno, así Pone a caldo a todos Así un textaco O sea, como ya Consejos de no te juntes con este Júntate con aquel Real Que se pensaban que Íbamos a entrar Tan heavy A mí otra Me escribió Diciendo que lo estaba viendo En directo Y que tenía el día siguiente Que madrugar Que tenía sueño Que a ver si éramos los últimos En salir o qué Se tragó todo Y en Twitter No te llegan Cosas de Pekín Express Sí De rollo Mencionándonos Albert, no sé qué tal Yo lo compartí una vez Ahí ya os digo yo Que no vamos a ir Porque tengo información No, pero esa información Que tú tienes No es secreta Yo ya la vi hace tiempo No, sí, pero es secreta en HBO O sea, es secreta Vale, vale Son rumorología Que se confirma Pero que no vamos a estar Que no nos quieren tampoco Que no cuadramos No cuadramos En este caso Por el tipología Y perfil que van a meter Pero yo sé que yo vi Una cosa hace un mes De Por favor Alberti Fizpireta No sé qué Y era un artículo Que ponía Vuelve Pekín Express En famosos Y yo lo retuiteé Nombrándote rollo O creo que nombrándote Rello Venga va, va Que nos vamos Tal, no sé qué Y lo retuiteó uno rollo Pone famosos Tienes razón Ya Ya yo me sentí rollo O sea, tienes razón Pero luego está El hermano de Gianmarco Quiero decir No, claro Es que Como nos nominan A los premios ídolo verán No, claro Te digo yo Que si nos nominan A los ídolo Vamos a ir A un reality Claro Es que es eso No Nos van a nominar Voy a manifestarlo Ya verás Pero yo creo tal vez Que no ha llegado Nuestro reality Perfecto Ya Si queríamos algo Como de circle Si, algo de estar sentado Porque ¿Qué hacemos tú y yo? ¿Qué hacemos tú y yo en Pekín? ¿Es en Pekín? Varían los destinos Pero Es que si no No voy a hacerlo nunca Y solo por la experiencia Pero tú sabes que solo te dan Un euro para sobrevivir al día ¿No? Bueno Y tenemos que comer los dos Y dormir con ese euro ¿Qué haríamos? Sabes que nos tocaría Ir mucho A pedir a la gente Por favor ¿Nos puedes dejar de comer en tu casa? Y nos cuesta Nos cuesta Hablar con la gente ¿Me ha dado un plato de macarrones en el Ginos? Nos cuesta hacer promociones por la calle Parando a la gente Imagínate eso Me da algo Es verdad No, no Ese no es nuestro reality El que no es mío es Rollos supervivientes No, no iría No, no Eso ya 100% Tal vez sí Es que no sé No, yo no Yo no 100% 100% Lo rechazarías Sí Ah, no sé Ya te he dicho mil veces Que te den tanto dinero Como para conseguir un piso No, que me den un piso Sí Que no te pueden dar un piso Eso no existe Bueno Ese premio ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si ya quieres Ya te lo compras tú luego Solo por eso lo haría Como va a ser el que no Pues no lo haría Yo quiero un reality De estar de verdad Como aquí Con un sofá Con viviendo Sí Pero con un sofá ¿Pero tú qué prefieres? ¿Tipo gran hermano Con otra gente Y poder estar en plan Piqui piqui con otros En plan que la gente la líe Que haya movida O como en The Circle Cerrado de nosotros A ver Es que habría que ver un poco Cómo es el formato Es muy cómodo The Circle es muy cómodo No tienes por qué ser social Ni nada Nada Y aparte es guay El Qué nervios Estaría hablando con uno real ¿No? Eso mola Pero un GH Y conocer a gente Bueno Puede estar bien también Tú si fuésemos a GH En las fiestas Serías De los que te vas pronto A dormir Y siempre piden silencio O el que te alargas Incluso va al súper A pedir más alcohol No O sea Obvio No No Ese eres tú Yo me iría pronto A la cama Cien por cien Una cosa es que Ya que estás ahí Que no tienes nada más que hacer Ya Pero una cosa es que De repente No haya habido fiestas Y que en la gala final Pues haya una fiesta Sí me quedo Pero que haya cada semana Dos fiestas No Es que no me quedaría Yo sí Ya ya ¿No? Tú sí, tú sí Creo que sí Tú sí, cien por cien Si poner música alta y todo eso Me da algo Yo ¿Sabes lo que es jodido? Cuando hay pruebas semanales Y tienes por la noche Que despertarte de repente A las tres A las cuatro Y a las cinco Hacer no sé qué Un relevo o algo Cosas de esas Eso yo Me parece guay ¿Sí? Sí, fíjate Yo prefiero dormir del tirón A ver, ya Pero por una prueba Me parece divertido Y no sé cómo llevaría yo Lo de no saber qué hora es Esos GH es así también, ¿no? Sí Yo lo he vivido Y bueno, a ver Es verdad que GH es como Muy rollo No sabes nada Ahí te ha razado Por el sol, dices Sí Ahora de repente aquí Descifrando la hora Por la posición del sol Sí, haciendo líneas en el suelo Madre mía Cabernícolas Podríamos hacerlo, ¿eh? Podríamos Es algo novedoso Pero en fama sí que lo viví Pero es verdad que allí Había clases Un directo todos los días Entonces ya te olías un poco Pues más o menos Qué hora era ¿Sabes? En plan, falta una hora Para el directo Pues falta una hora Para las tres Y ya lo sabes Pero en GH Que hay una gala a la semana Ya está El resto de días Estás más perdido Yo me imagino total Por ejemplo, si fuésemos al GH Duo Ponernos la manta Así ahora que hace frío Salir afuera A las terrazas Afuera Y ahí Cuando no haya nadie Decir ¿A quién nominamos? ¿Se nomina en pareja? ¿Cuando es dúo? Sí, claro ¿Sí? Ah, que por eso De acuerdo tú y yo Me pega enamorarme De alguien que a ti No te guste nada Y tú quieres Tres puntos Tú tres puntos Yo ni de coña Ni de coña Hay gente Yo creo que hay peleas ¿No? Mientras están nominando Es que no sé cómo funciona eso Tenemos que verlo Nosotros ya lo tendríamos Nos habríamos puesto de acuerdo antes No en el momento Sí, no Yo soy muy organizada Y previsora Y creo que haríamos cálculos Es que creo que seríamos buenos estrategas Es que No vamos a decir más Que nos metan en algo así Pero depende del qué Porque igual no nos interesa Exacto Igual sí que vamos a rechazar No, igual ya tenemos algunos Que nos han contactado Igual ya tenemos algo cerrado Igual ya no tenemos agenda tan disponible Así que daros prisa Es ya o es ya A ver si se nos solapan Netflix, HBO Ya veo que poco hueco veo en la agenda Habría que ver si podemos escogerlo Me encantaría también de cocina aunque sea No, ojalá el de este de impostores ¿Cómo se llama? Traitors Yo creo que no lo van a volver a hacer Me das a vibe Por cierto Estamos aquí En nuestro set de Reyes del Palique Pero casi va a ser diferente Uno nuevo Bueno, eso fue una ilusión Fuimos de visita inmobiliaria incluso Para cambiarnos No sé que nos creíamos De repente Queremos invertir dinero En una En un alquiler En un segundo alquiler ¿Quién somos? Segundo alquiler No, es más cómodo aquí en verdad Si lo piensas Es más cómodo ¿Tú crees? Pero íbamos a tener un sitio Como muy bonito visualmente Era nuestra intención Bueno, era nuestra idea Era una habitación blanca Para decorar Sí ¿Crees que no era? No es el momento ¿Tú crees? Pero entonces tú crees que se acaba temporada aquí Me da a mí que no Pero no sé por qué No Temporada, junio Sí, yo creo que sí Que acabamos aquí Sí 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 Pero la siguiente no es aquí No Pero será más bonito Eso ya no lo sé Tanta visión no tengo Hombre, no se puede ir a peor Ay, pero si es que Hasta aquí Vamos a hablar Una cosa que te quería contar Vi a dos personas Hace poco Me crucé con ellas ¿En la calle? No, en un evento ¿Enemigas? ¿O amigas? Una que nos hizo que la dejásemos de seguir Vale Y la amiga Me saludó Y buen rollo Sí Ya, pero Hermaja A mí también me saludó Pero hubo movida Hubo movida Te la lío paradísima en una fiesta Sí, pero Y ya bien Claro Yo la vi con miedo ¿La viste con miedo? Ah, ¿tú ibas con miedo? Claro Yo me crucé y dije No voy a saludar ¿Sabes? Y de repente ella ¿Qué tal? Y yo como no tengo problema con ella Que me cae bien Y yo Ya sabes que la felicité Para el cumpleo y todo Yo, buen rollo Y yo, hey, ¿qué tal? Bien, tal Y hablé con ella un poco así Sí, yo he estado ya con ella dos veces Y buen rollo Ah, vale Es que pensaba que iba a ser mal rollo No Mal rollo la otra Muy mal rollo Claro ¿No? Sí, sí, sí No, no Por cierto, antes que hablamos Lo de Pekín Express Viajes, etcétera Tengo una nueva obsesión Uy, ¿cuál? Una nueva obsesión Con un canal de YouTube Bueno De un influencer El influencer del momento Vale Que es Plex Plex ¿Te suena? Ay, me suena ese nombre ¿Ah, sí? Está dando la vuelta al mundo En 80 días Ese es su contenido Ah, igual lo conozco por ti ¿Me lo has mencionado? No creo No, lo he escuchado Se va él y tres amigos más A dar la vuelta al mundo O sea, que está forrado Hombre Tiene cada vídeo de YouTube Dos millones de views Y sube uno al día Cada día sube un blog Del viaje Ya solo de monetización de YouTube Mucho dinero Mucho Y algunos de los blogs De dos millones de views en YouTube Tienen promoción de comida Sí Ostras O sea, imagínate el dinero Es un partidazo ¿Es gay? No Plex Él va con tres amigos Y él paga lo de los cuatro Todos los vuelos Muchos de ellos en business Ostras Todos los hoteles Todo lo paga él Ese renta como amigo, eh Creo que le vamos a conocer Quiero verle ¿Por? Me da a mí la vibe Sí Creo que sí ¿Tú dices que sí? Tengo la sensación Yo que quiero conocer Es a mi lojete Yo la... Oye, quiero conocer ya ¿Se ha comprado un piso? Joder, es partidazo Eh, obra nueva Voy a ver un segundo a Neil Ojeda otra vez Un segundo Ha subido ya el house tour Neil Ojeda ¿Te gustaría su piso? Te pega mucho Va a ver, un segundo Cari, tú querrías su piso Neil Ojeda Lo estoy aquí recordando Refrescando No está mal Se ha comprado un perrito No está mal A ver, el otro que dices Está haciendo muy buenos Vídeos que me interesan Plex Sí Con X Tiene los dientes Te van a encantar los dientes Y la boca de Plex Son dientes perfectos Pero es... Sí, es mono Pero... Y es muy buena gente Pero es como muy niño ¿Cuántos años tiene? Ostras, no me... Claro, a mí este rollo no me gusta Pero no Tendrá por ahí también, eh No, no, ya No, a mí me gustan Más barbudos Ya Con más pelos Ya, bueno Bueno, ya está Pero respetos Por supuesto Yo he de decir que a Plex Lo vi en persona ya En la premiere del Rubius Y, o sea Tenía como una cara de modelo Era como diferente en los vídeos Como muy... No sé cómo decirlo Me encantó Y me lo veo todos los días su blog ¿Te gustan babies? No Solo Plex Pero también es por su personalidad Eso hace Luego, aparte de lo de la vuelta al mundo Ha hecho, por ejemplo Ha alquilado una isla En Filipinas Madre mía, por favor En Airbnb se pueden alquilar islas Pero cuánto dinero maneja 6.000 euros ha valido solo la isla O 9.000, 9.000 euros Y ha vivido ahí una semana Y entonces ha grabado sobreviviendo en una isla desierta Haciendo fuego y de todo Ah, pues no la veo cara 6.000 euros 9.000 euros la isla Bueno Una semana Ah, bueno No me parece tan caro Ves aquí va a ser rollo 100.000 No, no es tan caro No Claro, si se dedica a eso y tal Eso sí que me lo podría pagar Sí Una isla una semana Sí No un piso en Madrid Pero una isla Sí Lo del piso en Madrid Está a mis propósitos de año Vamos a hablar de propósitos ¿Qué te has hecho o no? Porque, claro Hemos dicho Primer programa del año Hablemos un poco de propósitos Que, por cierto Me dijeron que no hay que tener sueños Hay que tener propósitos Sueños es un poco película Disney Y propósito es Ya, pero sueños Da un poco de ilusión a la vida Sí Pero mi sueño es ser cantante Eso es como Irreal Hemos decidido hablar un poco de propósitos Y yo pensaba que estas cosas serán rollo Pues me lo apunto aquí para el podcast Propósito, tal, no sé Y es que ella Se lo apunta en un blog Los propósitos Y vas tachando según vas cumpliéndolos Claro O sea, aparte de apuntármelo en blog de notas Con opción de ir tachando Que así me he dado cuenta Que del año pasado No he pasado ni la mitad de propósitos No he cumplido Bueno, pues ya es También me lo estoy haciendo ahora en Notion Que es una herramienta Que se lo quiero recomendar a la gente ¿Lo conoces? Esto no es publicidad No Me parece ahora de repente ¿Qué? ¿Qué es eso? Cuéntame más Cuéntame más ¿Cómo es Notion? Pues verás, con mi código Pues no, es una cosa que me salía a mí mucho En vídeos de YouTube La gente se metía a Notion Y hacía así sus organizaciones Y yo me he unido al carro Es verdad que parece complicado al inicio Yo lo intenté una vez y lo abandoné Pero una vez que te metes y lo sabes Es fácil Veo que te aburre mi tema Notion Porque estás bostezando Tengo mucho sueño ¿Pero te aburre el tema? No, no me interesa Cambio de... No, venga Tengo mucho sueño Venga Vale Entonces yo en Notion ¿Sí? Vale Que lo tengo tanto en el iPad Como en el Mac Como en el móvil Tengo mi personal home Mi diario Mi mood board Que son imágenes que me inspiran a mí para este año ¿No te has hecho vision board? ¿Qué es eso? No Vale, vamos por partes Y luego mis dineros Mis finanzas, ¿vale? Y aquí tengo mi día a día Cosas tipo Lunes Pues grabar este vídeo Ir al médico No sé qué Comida Son recetas Y te vienen ahí todos los ingredientes Que tienes que comprar Cuando tú seleccionas Que quieres hacer un puré Por ejemplo Ya te salen todos los ingredientes que necesitas Porque ya lo he guardado previamente Ah, vale Vale Móvilist Que son películas ¿Qué quieres ver? Que want to watch Y luego cuando ya lo has visto Lo pasas a watcher Lo factually Ahora te cuento que está en mis objetivos Es que yo la vi En Navidad Hace dos semanas así Por primera vez Qué fuerte ¿Te ha gustado? Tú nunca Es que no sé si la vi ya Que no sé si la vi ya Y no me gustó mucho Vale Libros Amsterdam Que es un viaje que tengo programado ya Propósitos Y en propósitos Tengo una lista que es Quiero hacerlo Lo estoy haciendo Y lo he hecho Pero todo eso de los emojis Y todo Te lo has puesto tú Sí Te encanta ordenarte las cosas Sí Mucho Mucho Sí Demasiado Sí En plan Ya basta con tenerlo en notas del móvil ¿No? Porque voy a tenerlo también aquí Organizado en Pues sí A ver Vale También My Money En My Money Tengo Eh Varias columnas Una Lo que gano De dónde me viene el ingreso Cuánto es Otra Los gastos ¿Qué es? ¿A qué corresponde? Por ejemplo ¿Qué es lo que tú me dijiste que yo hiciera? Mira Ingresos Pues campaña no sé qué Devolución de ASOS AdSense Y campaña de Y la agencia ¿Vale? Luego Gastos Casa Fitness Porque es el gimnasio Como que Por ejemplo Netflix entra dentro de suscripciones ¿Entiendes? Como que Lo que tiene en sus categorías Está en moneda Londinense No se puede Es el dólares Anda No se puede cambiar Pero da igual Yo quiero el número Y entonces esto luego te hace Un Una comparativa De cada mes ¿Cuánto ganas? O sea ¿Cuánto ahorras? Has ahorrado ¿Sabes? Pero es que eso Tú me dices Hazte un Excel Que me dijiste tú Tal no sé qué Pero lo pienso Y digo Un Excel de gastos Y de Y de ingresos Y al final eso ya está Desde la aplicación del banco Quiere decir Me pone Gastos Ingresos No No Porque tú ves gastos Y ves no sé cuánto mil Pero tú no sabes Si ahí está metido O sea igual Estás suscrito a cosas A LikeCloud por ejemplo Y no sabes que estás Ya ya ¿Sabes? O por ejemplo Te das cuenta que Gastas demasiado en comer fuera Y demasiado poco en supermercado Puedes ir viendo bien todo O sea que se viene piso este año Igual Para mí es básico Porque tú me dijiste Estas navidades No ha aumentado mi dinero Este año Y digo Es imposible Claro Que no haya aumentado Me dice Me dice Has facturado un no sé cuánto este año Y yo pues Mi cuenta No está subiendo Vale Pues es que eso No es posible Y yo no gasto Yo gasto Cero Eso es lo que tú piensas Coño Pero que no soy de Cómprame mucha ropa No me voy a ¿Sabes? Igual Te haces el cálculo este Y te das cuenta Que igual No te habías dado cuenta Pero en Cabify Si estás gastando No sé cuánto dinero Ya 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 ¿Sabes? Hoy por ejemplo O mañana O pasado Cuando tengas un hueco Coges tu ordenador Y te haces un Excel Y la gente que nos está escuchando También yo lo aconsejo Porque es un poco de Responsabilidad financiera ¿Vale? Y te pones Gastos Enero Y te vas poniendo todo Vas a tu extracto bancario Y te vas poniendo todo lo que es ¿Vale? Y luego en Ganancias lo mismo Y así Te aseguras que Todos los meses ahorras Y te das cuenta de cuánto Lo haré Si tú quieres ahorrar Sí, sí Y quieres comprarte esa casa Que está en tus objetivos Hay que tener clara Dónde está la moneda ¿Qué opinas? Que ese piso no lo veo Pero sí que veo Que todo el mundo se lo compra Es muy fuerte Todo el mundo Yo esta Navidad Vi una opción De algo que Había Dos pisos De obra nueva En el mismo edificio Que nos podíamos permitir ¿Pero en qué edificio? Ah, en ¿En dónde? Está un poco lejos Por eso no te lo pasé Claro, ¿dónde? No En Moratalaz A ver ¿Dónde? No estaba tan lejos Ah Claro Un amigo mío Se ha pillado un piso Que es increíble Pista de tenis No sé qué De pádel Piscina enorme No hace falta tanto Chulísimo Que digo yo Hombre, yo aquí viviría también Claro Y barato Barato Quiero decir Para lo que valen los pisos Bien Pero está en No me acuerdo ¿Sabes? En plan fuera de Madrid Claro, pero él tiene su coche Él conduce Exacto Pues me renta No El Plex Plex me renta ¿Qué pasa? Se ha comprado una casa De un millón y pico de euros Ostras Que tiene cine en la casa Eso me parece Es que no me gusta Y ahí invita a vivir a sus amigos en su casa No, claro, para eso sí Pero no me gusta O sea, no es coño No, a mí tampoco O sea, no me gusta De hecho, yo vi su house tour Y es en plan Bueno, y aquí esta zona de barbacoa No, de hacer carne a la piedra Tenía como un cachalo para hacer carne a la piedra Por favor Dice que nunca usaré Es que claro Aquí el gimnasio Un gimnasio completo Que nunca usaré No No es ese Mi propósito No En propósitos de año A ver Están los típicos ¿Vale? Tengo aquí apuntado Los típicos que no me voy a parar mucho A detallar cada uno Porque al final son como Típico de cada año Que no lo cumplimos Exacto Como ir al gimnasio Eso está Pero tiene que estar Mira, yo en mi lista del año pasado Lo tengo Mira, que yo te digo una cosa No sé si es mejor Tenerlo como propósito o no Porque a veces te Frustras Frustras Cuando no lo cumples Entonces, claro No sé si es mejor apuntarlo o no Porque al final Si no lo cumplo Me voy a rayar más aún Pero ir al gimnasio Está entre ellos Yo lo tenía el año pasado Mira, mi nota de propósitos Está con un candado Solo lo puedo abrir yo Con mi rostro Porque es privado No sabía que se podía hacer eso Sí, claro ¿En serio? Tengo propósitos Manifiesto Y pensamientos míos Mind bloqueado Yo quiero bloquear notas ¿Cómo se hace? Es hasta que existe el momento Por ejemplo Tengo una nota que es A bloquear Mi colección de brats Que tengo Pues eso no hace falta bloquearlo Claro Me parece bien Pero otras sí Por ejemplo Propósitos del año pasado Que sí he cumplido Voy a ver cuáles puedo decir Yo sé cuál Viajar sola lo tengo Ese Ese está en mi No había viajado nunca En ningún momento El año pasado sola Mi primer viaje fue en enero A final de enero Y mi próximo viaje sola Es a Ámsterdam En febrero Eso no está en tu lista Por ejemplo No A mí viajar solo Sí me puede molar Lo que pasa que como No es tanto como propósito tuyo Me gustaría Ya lo he dicho siempre Por ejemplo Por irme a París Un fin de semana Pero como me raya un poco El hecho de que No sé hablar Inglés Yo voy a un sitio De lengua inglesa Eso para mí Es más reto Que nunca Claro Por eso Si el español Fuese universal Ya te digo yo Que viajes Vamos Puedes ir a Italia Yo he ido a Italia Sin usar el inglés A Venecia Es que hablas en español Y te entienden todo Real eh Es que hay muchas Que no puedo contar Bueno Son privadas Son pensamientos De una misma privados Ah Y vayase uno No creo Ah vale Es que si quito Las que no puedo decir No puedo decir casi ninguna Pues ya está Vamos a centrarnos En las nuevas Las nuevas Casi tampoco Puedo decir ninguna Ah sí claro Pero ahorrar Lo tenía Que lo conseguí Cocinar más Me lo he marcado ya Solo porque el último mes He hecho purés Mucho skin care Me lo he marcado también Eso sí Viajar con padres A Londres Les invité a un viaje También el año pasado Y fitness habitual No lo he cumplido Empezar el día antes A la 7 de la mañana No lo he cumplido Hombre es que a la 7 hija Leer un libro al mes No lo he cumplido Ir solo a 6 cafeterías de Madrid No lo he cumplido Pues es fácil Ves pongo propósitos Como muy concretos Sí En plan el número Porque si pones Ir a cafeterías a Madrid Ha sido una Y ya es cumplirlo No ¿Sabes? Feeling like Involved type No lo he cumplido Sentirte como en la serie Favorita tuya Sí Que la han quitado Por cierto De las plataformas No lo he cumplido Tampoco Meditación tampoco Y es que yo no me lo apunto Vida saludable tampoco Tampoco Yo no me lo apunto Entonces claro No Pues mejor Porque si no sé Si lo cumplo o no Pues yo ¿Para qué rayarme después Si no lo he cumplido? Ya pero entonces No estás como centrado Focus en los objetivos Sí El piso El piso Una casa ¿Ese es tu único objetivo? No Me ha apuntado cosas Pero Entonces ¿Qué tienes que hacer? Trabajar más ¿No? Claro Conseguir más dinero Ese es tu objetivo único Sí Eso O que de repente No sé Conozca a alguien Que me diga Mis tíos tienen este piso Eso no va a pasar Y que no quieren Que quieren No Eso no 200 No Pero por 200.000 euros ¿Sabes? Y yo ¡Hala! ¡Qué bien! Se lo compro Me cuadra ¿Sabes? Como una ofertilla así Mi tío es arquitecto Y está haciendo ahora Unas casas Nada Hay que bajar Has dicho que no hay que soñar ¿No? Ya es verdad Pues seamos pragmáticos Tienes que ponerte Objetivos reales Pero por ejemplo Tal vez podrías ponerte Objetivos de lectura Concreta Eh En la que iba a decírtelo El año pasado Mi meta era leerme 20 libros Y mira que solo leí Hasta septiembre Porque de septiembre a diciembre No leí nada Pero cero Y me leí 25 libros Es mucho Es mucho En nueve meses Muy bien Yo me estoy leyendo Un libro No sé si te lo he dicho Que se llama las bragas al sol Ah sí Me gusta Por ejemplo Un objetivo Que podrías ponerte Y que Si que hace falta un poco Escribirlo Para ser consciente de ello Y que ayude en tu día a día Por ejemplo No amargarme Al pasear a Dalí Al perro ¿Sabes? Igual imagínate que Intentar que no me dé mucha pereza A la noche Pasear a Dalí Entonces ya puedes cambiar Un poco el chip Como en plan Otra vibe ¿Sabes? Cosas así Yo tengo muchas cosas De recuperar ilusión Con no sé qué Cosas así Lo tengo mucho A mí me gustaría Como recuperar la ilusión Por lo que yo hacía antes La creatividad El volver como un poco A como era Pero para eso tienes que escribirlo Y hacer cosas para ello Pero claro Lo escribo Recuperar la creatividad Y eso Pero por escribirlo No va a ocurrir No Pero lo escribes Para tenerlo en cuenta Vale De vez en cuando Tú te metes a tus objetivos Y dices A ver qué tal va Sí No es que como pase medio año Y no haya taxado ni uno Va a ser depresivo Tú sabes Todas las cosas Que pasan en un año Yo Empecé el año Y dije Por ejemplo Este año ¿A dónde voy a viajar? Si no tengo nada planeado Pinta Aburridísimo el año No tengo nada Y luego pensé El año pasado Puse a releerme esto Y dije Cuando empecé A leer esta lista No tenía ni idea Que iba a ir Yo que sé A Chile No tenía planeado Ni que iba a ir a Oporto Tres semanas más tarde No tenía planeado Nada de todo lo que hice No teníamos ni idea Que íbamos a ir a Eurovisión Que es una experiencia Guay Que creo que la vamos a recordar Como mucho tiempo En plan Pensa que es decir Creo que la vamos a repetir Puede ser también Puede ser Puede ser A mí me gustaría ir Sí Y además A Suecia Que es un sitio Que tal vez no iríamos De otro modo ¿Sabes? Total Entonces Es como que No sé si me estoy explicando Te estás explicando muy bien Que igual parece Que el año va a ser Sin más Pero es que no sabemos No, este año va a ser Ya te lo digo yo Es que aparte lo siento Porque encima del 24 Me encanta el 4 Es mi número favorito Creo que va a ser mi año Sí Sí En algo En algo Ojo Que igual te digo En un cambio en mí De mentalidad por ejemplo O algo Algo ¿Pero como qué? O con estar sano todo el año Ya te digo que me va a estar real Porque después del año pasado Algo Que acabe el año Y diga Me ha encantado este año Creo que va a ser así ¿Pero algún ejemplo? No te puedo decir Porque no lo sé Ya os iré informando O sea buena vibe en general Sí Estoy positivo Y proyectando real En lo que sea Pero creo que va a acabar el año Y voy a decir Sí Ya sea algo Ya sea Desde Ser más feliz Desde Tener una pareja O desde Tener un piso O desde Algo Un algo 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 muy importante Para ti Sí Claro Un algo No muchas cosas pequeñas Algo O sea algo Protagonista Sí Algo que diga Es mi año Que guay Creo Creo Pues descubrir Mi nueva pasión Yo que sé Me estoy inventando ¿Sabes? O hacer algo Que lo haya Que vaya sentido bien Haciéndolo Y que haya petado Yo que sé No lo sé No lo sé Un algo Creo Espero Pues enfócate Es verdad que estoy como un poco Cambiando Y no lo digo en el sentido súper ¿Cómo se llama? Espiritual Evolucionando Estoy en un cambio Pero no lo sé Me ayudan mucho también Los tiktoks Que me salen siempre ahora Que ahora mi para ti Mi para ti ha cambiado Si el para ti tuyo cambia Es por algo ¿Qué te sale ahora? Mi para ti antes Que era Los libros Pero real Que era Constantemente Que ahora también me salen Booktok Sí Booktok a tope Ahora me sale mucho Y mira que nunca me ha gustado Este contenido Y ahora Siento que Me encanta verlo Típicas Suelen ser chicas Pero no tiene por qué Pero me salen siempre chicas Que dicen Yo que sé Por ejemplo Me lo invento Te dejan leído Pues no sé qué Sé tú la que Como muy de consejo O de Te sientes desmotivada Pues Todo de como Autoayuda Exacto No me salía la palabra Todo es así Y como lo veo Le doy al like Lo guardo Todo lo que me sale Es eso Me encanta Me encanta Pues me Me ayuda Me hace como Plantearme cosas Real Y mi para ti Mi explorar de Instagram Real que son todo Frasecitas de Piensa en no sé qué O piensa en tal Y lo hago y digo Pues sí Favoritear Y me gusta Pues igual tienes que Empezar a leerte Esos libros Uff Relax Coño Si es tu nueva pasión El poder de la hora Y estas cosas Eso me da un poco de No Prefiero que me entre Por otro Por los ojos Rollo por TikTok Así Lo escucho un poquito Y ya está Porque intenté verme Un podcast de eso Y es que No puedo con los podcast Ya lo sabes Me vi dos minutos Y dije No No me concentro ¿Cuál elegiste? Uno No me acuerdo Y dije Ay esta temática me gusta Dos, tres minutos Y dije que no Que no me concentro Es que no me gustan los podcast El momento silencio Es que es verdad No me concentro Si es vídeo sí Si es vídeo sí Yo si fuese oyente de Reyes Sería por vídeo ¿Crees que lo verías? Reyes Sí Sería un contenido Que podría consumir Sí Me parece un podcast divertido Digno de nominaciones De premios Ahora que dices premios Puedes decir igual Un propósito de tu lista Es conseguir este premio Esta Que venga de invitado No sé quién Pues no Pero tengo Sí Un propósito relacionado Que es Reaccionado con el podcast Digo eh Que es cuidarme la garganta Porque siempre la tengo mal Siempre estoy con el propóleo En el bolso Siempre digo Me duele la garganta Y es que claro Al final nos dedicamos a hablar Y tengo que cuidar mi garganta más Más Es que el año pasado Estuve muy mala con la garganta Sí Me acuerdo ¿Verdad? Sí Me dolía mucho Durante muchos programas Siempre estábamos mal De la garganta Sí Me acuerdo Y muy malos Sí Es que enero Hace un año Yo me acuerdo que yo estaba muy mal Creo que es una época mala Yo tengo en cuanto a podcast Voy a apuntármelo como Es que es un propósito Que tampoco depende de mí Pero que venga la hora Pausina del podcast Eso es un Deseo más bien Es que es un sueño Claro ¿Qué digo? Que me dicen que los sueños no Es que es un sueño No es un propósito ¿Tú qué elegirías? A ver Tener un superset El mejor del mundo Y en el que no te hubiésemos que montar nada Pues eso es bastante O que venga Laura Pausini Si el set es Yo llego Grabo Me voy a mi casa No recojo nada Me pilla bien de cerca de casa Y es bonito Y todo Creo que eso Esa comodidad No la cambio por nada Que es que estamos montando el set media hora Y ahora media hora para recoger otra vez Que eso ya sabes que se me hace bola Que es que Hoy hemos sido muy rápidos Bueno Ya Pero Laura Pausini es un sueño Me encantaría Me encantaría Yo creo que puede suceder Es que va a venir ahora el concierto Ah sí Que me voy ya Me voy en dos semanas ¿A dónde? ¿Al concierto? ¿Dónde? ¿En el Wicin? Ah vale Me voy Parecía que ibas a correr un avión Ah no Que voy al concierto Vale vale ¡Ay! Yo voy a ver a la Batial ¿Cuándo? En abril Ostras En el Wicin ¿Cómo tienes un concierto de la Batiala? Pues no lo sé Porque como no canta O sea Por favor respetos que igual viene también al podcast Vale vale Por ejemplo lo que decías de no apuntarte O si los propósitos Por ejemplo yo hace unos años Hace ya tal vez 10 años Uno de mis propósitos escritos fue Llevar bien las uñas Y eso si no me lo escribo igual se me olvida ¿sabes? Al final tenemos tantas palabras en la cabeza que se me hubiese olvidado Y yo tenía apuntado llevar bien las uñas Y me lo conseguí aplicar Bueno pues me lo voy a apuntar Yo me he apuntado una cosa Y esto está relacionado con una cosa muy general Que para mí es un propósito Aunque suene muy Mr. Wonderful Es algo que deseo para este año Y es ser feliz Que te he dicho antes Y hay muchas cosas Que nunca he hecho Por no decir que no O sea por el miedo O por la cosa de rechazar cosas O decir que no Las hacía Y eso no me hacían feliz Por ejemplo El trabajo que he rechazado ayer Vale Me propusieron un trabajo X Y era un trabajo que implicaba Tres días entero Que no pasa nada Que obviamente yo trabajo Pero es que yo tengo mis trabajos fijos también Más aparte pues de redes y demás Y entonces ese trabajo era estar tres días fuera de casa Entero desde por la mañana hasta por la noche Si lo cogía Entonces Lo iba a coger porque era dinero Te lo pregunté a ti Y tú ya me dijiste La otra vez que lo cogiste Me dijiste que nunca más Es verdad que era otra situación Sí Porque la otra vez era en una situación Que tenías mucho agobio Y muchos trabajos más Exacto Pero Hubiese implicado De aquí Irme directamente allí Sin pasar por casa Ya no saco al perro O sea que hoy ya habrías Echido el trabajo Claro Y mañana desde por la mañana allí Impalmar con mi clase por la tarde Quedarme todo el día allí Bla 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 O sea era mucho tute Y el martes todo el día también fuera Vale Ok No pasa nada Genial Pero yo en otra ocasión Hubiese dicho que sí ¿Qué pasa? Que estaba a punto de confirmar Porque hablando con una amiga mía Pues me dijo Cógelo porque es dinero Tu piso Tu piso Tu piso Y yo venga sí Y me empezó a entrar como un agobio De decir Tres días sin pasar por casa Te pagaban casi un sofá A ver Pero en ese momento dije ¿Y si digo que no? Y entre Hay otros motivos Por lo que he dicho que no Que no voy a decir aquí Porque entonces ya se desvelaría cosas Y hay motivos por lo que dije que no Y me entró como un O sea Lo sentí como un alivio Decir Ay que felicidad Grabo el podcast el domingo Y me voy para casa Ayer cuando me dijiste Finalmente he dicho que no Pensé en mi mente En plan Pues ya está En plan No hay que O sea Como que ya no tienes que pensar en eso más ¿Sabes? Sí Y entonces me entró como una felicidad Y dije Pues ya está Ya está Ya me llegará otro trabajo Que me suponga O sea Que me Que me venga mejor Pero ese Ese era para decir que no Y me sentí orgulloso De haber dicho que no a algo Que no me hacía bien Entonces esto es Algo que me propongo para este año Decir más que no No a trabajo Sino a cosas de Planes Pues si no me apetece Pues no Pero a veces vas a planes que no te apetecen Yo no Yo intento que no Pero a veces sí Hay que decir que no Si no te apetece O sea El año pasado Decías que sí a planes que no Por ejemplo Alguno Intento decir que no Soy muy rancio Y yo digo No y es no Pero alguno Pues sí que me liaron Y no quiero Si es que no es que no ¿De viajes tienes algún propósito? ¿De viajes? No ¿Crees que irás a algún lado guay? Yo me voy de crucero seguramente Es que yo no soy muy de viaje También te digo ¿No te sorprende? ¿De crucero con quién? Con mis padres ¿En serio? Y con mi hermano Posiblemente Pero de rollo verano o así Sí Posiblemente Ya, ya, ya TBC Tuve y confirmé Nunca he sido una persona Súper fan de viajar De hecho se me ha hecho un poco bola Ya El hecho de maleta No sé qué Ahora qué hago el perro Se me hace bola No Soy muy fan Por el hecho de ir a sitios masificados De típicos De turistas Pero una vez me pongo Me encanta Quiero decir El crucero en un principio Me lo propusiste Y si dije que no Y al final dije que sí Y me encantó el viaje Qué guay Que una vez ya me pongo y voy Para adelante Lo disfruto Pero no Es mi sueño Que todo el mundo es como Mi sueño es viajar O sea, no pondrías ningún propósito de viajar No Eso fluye Eso fluye Si algún plan te convence Exacto Yo por ejemplo tengo Ver películas míticas Muy bien Me he hecho ya una lista Yo me la hice esa lista en navidades ¿Y te las viste? Pues me vi Love Actually Ajá Que estaba en esa lista Y me empecé a ver Cars 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 De Pixar Sí Que todo el mundo Que no la has visto Pero si es la mejor película Pixar Y yo, ¿qué? Rayo McQueen Y me vi 15 minutos, 20 No, media hora casi Y se me hizo bola No me gustó nada ¿En serio? Sí, no me gustó Y dije, chao Yo me he hecho una lista La verdad que es bastante navideña también Películas míticas Pero no son tampoco de culto A ver, no No son el padrino Porque te digo cuáles he visto ya El diario de Bridget Jones 1 Y el diario de Bridget Jones 2 Y tengo por ver El diario de Bridget Jones 3 ¿Qué pasa? ¿Ves a que había uno? Hay tres Yo me lié el libro Muy buenas películas Me ha encantado No he visto ni una Nothing Hill También la tengo apuntada Y no la vi La quiero ver Love Actually Lost in Translation Esa no sé si la he visto Y The Holidays Que ya la vi No me gusta mucho ¿Cómo puede ser? ¿En serio? Pues está también Pero la tengo para ver de nuevo ¿Por qué la tenemos apuntadas? No sé Las mismas Pero real Tengo Love Actually Nothing Hill Y The Holidays Es que son como del mismo pack Sí La verdad que sí Y me vi Love Actually Tampoco me entusiasmó tanto Que dije Pues ya no sé si vierme las otras Yo sí voy a verlo Están mis objetivos Vale Hay que cumplirlos Quiero cumplirlos Bueno a ver Así como propósitos Obviamente está Pasar menos tiempo con el móvil Pues hazlo de verdad Ya Eso no es difícil No Yo por ejemplo Ayer En la cena Dije me dejo aquí el móvil Y no hice caso al móvil Hice una foto de la comida Y me dejé el móvil en otro lado Me cuesta Yo ese A mí la verdad no me cuesta nada eso Yo otra cosa sería ir más al cine Me gustaría ir más al cine Me apetece Pero claro Luego Pues tiene que ser Pues una película que me guste Si no ir por ir tal El ir solo He ido solo Y me gusta Pero me gustaría ir más al cine Que el año pasado Que para mí Fui poco Va a ser yo Yo tengo también apuntado Como propósito Igual te parece demasiado De Lulu Que se dice ahora En plan Un poco tal Pero es Ser consciente De hitos top ¿Por qué digo esto? Porque hay cosas Por ejemplo Que hago Que no soy consciente De que son guays Por así decirlo ¿Sabes? O como que le pasan A otra persona Y no es a mí Por ejemplo Alguien Hace lo mismo Y digo Buah Que fuerte Que ha hecho no sé qué Ah vale O que como que en el resto Lo veo como un superpito Y contigo no lo valoras tanto No lo ves tanto Sí como que no lo soy Ni le doy importancia Cuando digo Joder al final es lo mismo Ya ¿Sabes? Hemos conseguido lo mismo Pero como que no le doy valor A mí me lo dicen mucho O sea Igual ya no tanto Pero sí que me han dicho mucho rollo Que vida más guay tienes O que planes más guays haces O que no paras Que guay no se queda Y yo Lo veo como Normal Y es verdad que no soy consciente Tampoco de Que no valoro igual tanto de Ah pues sí que es guay Lo que estoy haciendo Bueno El caso es que vaya bien el año Y antes de ir al variadito Albert A ver Que me quieres hacer algo Estuvimos hablando de la vida laboral Vale Porque estamos como muy reflexivos ¿No? Sí Y ya estamos mayores Ya estamos pensando la jubilación No yo es que ya me acerco a los 40 Ah no A uno A uno A uno ¿De dónde voy? No He calculado mal Bueno Pero voy Voy Vaya Iremos Malo sea Sí Y entonces Yo estaba ya pensando ¿Cuántos años quedan para jubilarme? Llevo toda la vida atrás Madre mía Llevo toda la vida trabajando Pues te queda más de la mitad Ya te digo yo que sí Hombre Más del triple Ostras Casi cuatro veces más me quedan Oh Y a ti cuánto te quedaba Y eso no quiero saberlo Chaca que vamos a ver tu vida laboral Pero en mi móvil Sí Perdón En Google Es que Para poner un poco de contexto De por qué hacemos esto Dímelo aquí Mi compañero de piso Pensaba que iba a tener cotizados Dos años Y Tiene Un montón En plan Casi jugletas ya Muchos A ver yo Pon Seguridad social online Vida laboral Pon Ah pero es por separado Tenemos interés Por cuánto lleva Albert ¿Cuánto le queda por trabajar a Albert? ¿Qué pasa? ¿Que cualquier persona con mi DNI puede verlo? No Porque te van a mandar un SMS Nuestro compañero de piso Tiene más años cotizados que tú Claro Tú tienes como yo Ocho años Tres meses y veinticuatro días ¿Y eso qué significa? Que nos quedan treinta y un años para trabajar O treinta y cuatro creo Ah ¿Mi edad? O sea por dos Pero desde que nací Hasta ahora No puede ser No puede ser porque Hasta los setenta casi Ahí trabajando Te resulta deprimente Nuestro compañero de piso ¿Qué está haciendo? ¿Qué chanchullos lleva? Vale Tu primer trabajo fue en 2009 ¿Qué fue? Tuviste artista de periodo regularizado Y eso es fama Estuviste dado de alta hasta el treinta y uno de diciembre Noventa y cinco días Fama Sí ¡Hala! Luego ya Después de fama Fuiste a Zeppelin Televisión ¿Ay? Que es también fama ¿Es fama? Sí Pero más tiempo Luego fuiste autónomo Sí Que duré dos meses Sesenta y un días Sí Mira Dos meses Luego cuatro TV4 te contrató cuatro días ¿A mí para qué? Y Zeppelin Zeppelin seis días ¿Para qué era eso? Todo ese trabajo que hiciste en ese momento Ha servido para tu cotización Claro A ver algo que ya me No te diré Es que estos son cuatro días Zeppelin mucho, ¿eh? ¿Quién es? Zeppelin Que te he contratado tanto Zeppelin Pues me quieren Zeppelin son los de fama Zeppelin es la productora ¿Y Lobo Producciones? La mía de ahora Ahí tienes Llevas Dos mil trescientos veintisiete días Está mal Desde el dos mil diecisiete ¿Tanto? Seis años Bueno Te has llevado una desilusión No, es que tampoco entiendo muy bien ¿Para qué sirve eso? Ni sé que no me has solucionado una, ¿no? Es decir, no Pero tú cuánto pensabas tener Es que no entiendo ¿Qué es eso? ¿Ocho años qué? Son los que llevas trabajando Vale ¿Y eso? Eso es para un futuro Para la jubilación Si hubiera Ocho años trabajando, ¿no? Porque si me has dicho desde fama Que han pasado catorce Pero no es Has estado en periodos Que no has estado dado de alta en nada Ah Son los que llevas trabajando Vale Los que has estado dado de alta Vale ¿Y eso sirve para? Todos los veranos Si no estás dado de alta No cuentan como año Vale, vale, vale Y eso sirve para Tu pensión Imaginaos si estamos más llores Que estamos hablando de esto Yo paso Vamos al variadito Con algo más actual Exacto ¿Cómo qué? Operación triunfo Eso es Que yo empecé Que no lo estaba viendo Y por culpa de TikTok Al final me han metido Todos los vídeos Constantemente Mi para ti Pues ya me conozco todos Ya estoy Ya estoy al orden Ya me veo las galas Y ya me veo las nominaciones Y todo Hasta los pases de micros Eso es Yo estoy muy in Desde el primer momento No me he perdido nada No me he perdido Ni un pase de micros Lo sé Mi TikTok Botas cada día Sí TikTok Ok Me sale OT Pero en Twitter Ya ni te cuento Ya, ya, ya Más OT que nunca Vale, pues estamos aquí Ya en el directo O sea, en un vídeo de TikTok Que estamos grabando Y vamos a ordenarlos El primero Es Juanjo Juanjo Y tenemos que ponerlo Del 1 al 10 Para mí canta Increíble De las mejores voces De la academia No hay ninguna canción Que la haga mal Me falla Un pelín En E interpretación Sí Pero para mí Es de mis favoritos Es verdad De hecho era tu favorito Al principio, ¿no? Sí, sí, sí Desde el principio me encantó Y le pongo Nivel número 2 ¿Qué? No Es que me encanta él Yo le pondría rollo quinto Es que canta demasiado bien ¿Quién canta mejor que él? Ya, pero Venga, ¿qué? Pues tercero Vale La siguiente es Lina de Sol TikToker Muy mal Llevo un poco su pelo hoy ¿Pero quién es? Me han estafado en este filtro Lina de Sol La ponemos la última Porque no sabes quién es Canta muy bien ella ¿Pero quién es? Es la gala cero No llego a entrar Ostras Edu Basta No Un segundo Un segundo Paramos Me han estafado Este no es el filtro que yo he visto De eso no es este Borra todo Vale Ahora sí Vamos a empezar Este es nuestro ranking de Personas de Operación Triunfo 2023 Violeta Vale, Violeta Yo la pondría el 6 7 7 Ay, pobre Ya Nos gusta también, pero Sí Ruslana me mola bastante Ruslana me gustó mucho esta semana, eh Yo la pondría el número 3 incluso, eh Sí Alex Márquez Muy buen niño Ya, bueno Estamos aquí puntuando ahora La niñez Todo cuenta Vale, vale Que le ponemos y no un 6 Un 9 No, un 8 Alex Márquez me gusta a mí, eh Vale, vale Este es mi número 1 Yo también creo Paul Es mi número 1 Sí, y el mío Ponlo Su voz, flow Martín Este es mi número 2 ¿En serio? Sí Eh, a mí está bien Pero yo le pondría En mi caso el número 6 No se puede Como hay que ponerse de acuerdo Le ponemos el 4 Venga La tuinca La tuinca es mi pasión Pero se llama, o sea Ese nombre, ese mote es oficial Sí, sí Él se lo ha auto llamado Ah, vale Pensaba que era algo que era Como un beticomité No, 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 no Soy Álvaro Mayista Y por su actitud le pondría el número 2 No El número 5 entonces Por favor Pero si es un sol Vale, vale Yo creo que va a venir a Reyes del Palique De hecho De invitado Omar Ese fue muy pronto Lo hemos visto poco Le ponemos el 9 Vale Pero buen chaval Ese novio de Ruslana Lina del Sol ¿Sabes quién es o no? No Me han estafado otra vez Me encanta su pelo Lo llevo igual Así que por ese motivo Le pondría un 2 Sí, claro La Bea Bea Me mola bastante Nivel un 6 Bea Hombre Es que si te mola bastante Nivel un 6 Es que si no es un 2 Es que quiero A quien quiero en el 2 A mí Bea me gusta mucho Pero Se me está como No me está gustando tanto O sea Al principio más Pero bueno 6 Es que Podrían ponerle canciones mejores Eso sí A ver El número 2 Vale La Sused cantaba muy bien Bueno Cantaba muy bien No es como para el número 2 tampoco Porque no la hemos visto mucho No Pero bueno Yo quería a Juanjo Este es nuestro ranking Yo quería a Juanjo No estoy conforme Con el ranking No No Se te ha quedado como mal cuerpo y todo Ostras te veo mal Es que no es el ranking real que yo pienso No Yo tampoco Bueno pero por el primero está bien ya está Sí ya está El resto están regular puestos Bueno No pasa nada ¿Os ha salido la lina esta que no sé quién es? El próximo programa chicos Spoiler Vamos a traer A alguien del Benidorm Fest A nuestra favorita Porque A nuestra candidatura Hace dos años Claro Hace dos años trajimos a Chanel Y ya sabéis que ganó Y todo el mundo Va Seguro que dais suerte tal Y el año pasado es que nos centramos en traer a tantos Que no pudimos repartir suerte Y que no Que este año otra vez volvemos a coger a uno Hay que centrarse Eso es Para que gane Y además vamos a traer a alguien A quien Albert Hace dos años Leyó las cartas y le dijo Vas a triunfar Pero no es tu momento Y así está siendo Y así será Nos vemos la semana que viene Con un podcast más Adiós Adiós